Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iginia Borsani y el día de hoy les estaré mostrando este bellísimo rancho llamado Rancho El Chorro, aquí a las orillas de Mazatepec. Ojalá y les guste este video, acompáñenme a hacer este hermoso recorrido. Miren amigos, excelente día. El día de hoy estamos aquí viendo el lindero de este rancho, es de una tía. Son más de 100 metros de frente, aquí del lado de la calle. Y se va a publicar porque pues lo van a poner en venta. Aquí está una entradita y de aquel lado está otra entrada. Digo que aquí está una entradita y de aquel lado está la entrada ya para entrar con el vehículo. Ahorita vamos a recorrer gran parte de este rancho. Aquí al inicio hay un manantial a la entrada. Miren, aquí está un manantial, un nacimiento que le llaman. Este, nace aquí arribita el agua. Es agua limpia. Me acuerdo que cuando éramos chiquitas veníamos a jugar aquí, a agarrar este charalitos o achiles. Decíamos que eran acamayas, los achiles. Espérame, se me paso y ahorita te paso esto. Miren, aquí, aquí adelantito es donde nace el agua. Y ahorita les vamos a hacer un video ya con el dron para que puedan verlo un poquito más completo por la parte de arriba. Miren, ahí está un bambusal que se cayó, una mata de bambú. Acá arriba está otra. Tienen casi, bueno, todo el rancho está sembrado de café, ¿verdad tía? Cedros también tiene, cedros, caobas y café. Miren, este es un pagua. ¿No vio paguas tía? Sí, pues es que como no, sí, aquí están los huesitos, miren, de las paguas. Sí, hubo paguas. ¿Alguien las cosechó? Ellos están vendiendo su terreno porque, pues no viven aquí. Es un tipo de aguacate. Sí, es un tipo de aguacate grande. Mira. Una matita de chiltepín, pero ya le cayeron las hormigas. Por eso se está amarillando. Hay plátano ruatán. Hay lima. Está un mango. Esto, esto era antes la casa. La casa que estaba donde vivían los rancheros. Tenían animales también, vacas y eso, ¿verdad tía? Pero está aquí a orilla de carretera. Ya se enyerbó, no en chapeado, pero pues esto comúnmente está limpio y este, pues se ve, se ve bien la entrada del vehículo. Este es un mango grandísimo. Ahí está otro plátano. Y miren, aquí empieza el cafetal. Todo tiene café, de hecho. Este, acaban de resembrar, sí. Miren. Y vamos a, vamos a caminar hacia el, el otro manantial. Ese manantial, ese manantial, ni siquiera en temporada de sequía se seca. ¿Cuántas hectáreas son tía? Son 50 mil metros cuadrados. Son 50 mil metros cuadrados. Los voy a dejar en la descripción, bueno, les voy a dejar el número de los dueños para si alguien está interesado, este, pues se comunique. Yo, pues únicamente me encargo de publicar, pues me dicen, oiga, yo tengo un terreno en venta. Lo que hago es publicarlo. Y este, pues yo no soy negociadora, ni tampoco soy, me dedico a las bienes raíces, ni a las ventas de terreno, ni negocio, ni mucho menos. Entonces, este, por ahí, para los amigos que decían que querían un terreno, que querían un pedacito, pues aquí está este rancho, que está a orilla de carretera, juntito a Mazatepec. Miren, tiene partes increíbles para, pues si gustan hacer cabañas o tal vez quieran dejarlo así y seguir cosechando el café, pues ya es a gusto de, de cada quien. Ahorita nos estamos adentrando más. Las plantitas, las plantitas que pongan más café, ¿no? Ajá. Aquí no se, aquí no se, aquí no se cae mucho, ¿eh? Lo voy a agonar. Aquí no se, no se, no se, no se. Todavía no sale todo. No, lo que pasa es que hay temporadas que descansa, está resbaloso aquí, con cuidado. Hay temporadas que descansa la planta y hay temporadas que se carga. A este rancho le llaman el chorro, por el manantial que está aquí adelantito. Este También tiene una vista A la cañada Abajo, justo abajo está La central hidroeléctrica Miren que bonito está Esta es planta nueva Y ya está produciendo Miren Y esta pues ya es planta grande Mira que tiene café Para los amantes del café Ahí está Ahí están las plantas de café Que ya están en producción Ya escucharon y aquí está el chorro Ahorita en la temporada de sequía la gente Pues aquí vino por su agua Sí, le va a haber caído un rayo Le va a haber caído un rayo Ya se va a caer esa rama también Este es un chalagüite Yo les había platicado de los chalagüites Miren Este es el chalagüite Aquí es donde Nace el agua Y les decía Todo el año tiene Tiene bastante agua Tiene que servir Ustedes son Gracias. 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 Vamos a continuar. Tiene. Casi 100 metros. De vista. Hacia la cañada. Sí. Sí. Dice mi tía que. El agua está cristalina. Pues sí. Este es de manantial. Aquí se podrían hacer muchas cosas. Con cuidado. Mira. Está resbalosa esa piedra. Pisas esa y luego pisas allá. El arroyo. El arroyo. Está resbalada. Un minuto. Un minuto. Existe la diputación. Para otro. Un minuto. Ya venga. Un minuto. Ya venga. Un minuto. Sin una vez que se vea. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Líder. Un minuto. Si caminamos allá de aquel lado a la orilla, pero por acá, ¿no? ¿Dónde? Por acá, digo. Ah, sí. Ahí está el camino. Miren, un arbolito de naranja. Escuchen la palomita. ¿Ya escucharon? Son unas palomas, palomas moradas. Miren, aquí casi llegamos al límite. De este rancho. Esta es ya casi la cañada. Tiene árboles porque, pues, no se explota como mirador, pero, pues, tiene muchísimo potencial. Estos son árboles de, ¿cómo se llama? Una fruta que se llama, una figuela que se llama olopío, ¿no? Olopío, sí. 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 Sí, se ve que pasa uno por ahí. ¿Dónde? No se vaya acá, ¿eh? Miren. Los límites son los olopíos. Tienen muchos años, entonces. ¿Dónde? Tienen muchísimos años, los olopíos. Sí. Pero estos se ven chicos, ¿no? O de por sí es chico el árbol. Sí, no. Así es. Aquí están los árboles altos. Ajá. Son de como de 10 metros de alta esas. Sí. Miren, esta es su fruta. Olopíos. Miren, este es el límite. Este es el límite. Aquí. El cerro. Aquí se ve la cañada. Mira. Aquí se ve. Aquí está, mira. Estos, todos estos árboles. Aquí está el límite. El límite es el límite. Ah, estos son, miren. Sí, estos sí se ven bien. Mira. Bien grandes. Son enormes estos árboles. pero ahí abajo está el mirador, no sé cómo está mojado ahorita amigos, está resbaloso y pues nos podemos caer pero miren, aquí está la vista se alcanza a ver el río Apulco, sí, ahí se ve miren esta cañada pues es el el límite y es el mirador que tiene este terreno aquí abajito, no se ve porque están los árboles grandes pero aquí adelante, aquí justo abajo está la central hidroeléctrica miren, dicen que este camino rodea el cerro para llegar a la parte baja yo quiero que vean la central hidroeléctrica, se ve desde aquí pero pues con la cámara creo que no se, no se alcanza a percibir miren, ahí está esa parte roja que se ve es lo que le llaman casa de máquinas es la central y estamos nosotros justo, justo arriba de la central de la central hidroeléctrica pero miren, el terreno realmente pues la cañada está aquí y el terreno, la parte de aquí arriba está prácticamente plano entonces pueden hacer una infinidad de cosas la cañada es esta y la vista increíble que tenemos de aquí de la cañada del río Apulco ahí está obviamente esos árboles pues no es conveniente quitarlos porque están deteniendo la tierra, todo el cerro pero se pueden buscar opciones para una vista maravillosa en este en este rancho el chorro, así es como le llaman así es como le pusieron de toda la vida este rancho fue de mi abuelito ¿verdad tía? de los bisabuelos imagínense fue de los bisabuelos luego le heredaron a una tía y ya mi tía se lo compró ¿verdad tía? para que siguiera quedándose aquí en familia pero pues ya, ya se quieren retirar y este y les digo ellos no viven aquí en Mazatepec vienen de visita y su idea pues es vender el rancho completo si alguien está interesado por allá varios me han preguntado que un terrenito que un rechito cerca bueno está este justo si les está interesado les voy a dejar los números de contacto para que se comuniquen con los dueños y bueno si todos quienes están interesados bueno llame y este se puede llegar a una buena negociación yo no soy corredora de ventas por ahí me dicen es que consígueme un terreno yo no me dedico a eso amigos pero pues yo les paso los contactos para que ustedes puedan adquirir los terrenos si miren tan limpia está que ahí están los charalitos que ahí están Mami, ¿qué es esto? ¿Una hierba? ¿Una hierba? No, es un pesca y pegado Es una araña Pisas esa piedra y luego pisas ella No, no me voy a volver a caer ¿Por qué? No, mira Si la pisas, písala aquí así Así Y luego brincas acá ¿Por qué pisas la piedra? Esta piedra puede estar resbalosa Pisa donde está la tierra y te puedas encajar Tu pie Voy a... Ahí nace el agua Y sigue la lidélula aquí La que me decía ahí ¿Por qué? Con eso nos divertíamos Con las libélulas 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 Con cadena Con garrocha Pero son como 5 hectáreas y media 5 hectáreas y media Hay una parte que está arbolada Que tiene cedros y caobas Otra parte que hace la mayoría La mayoría es cafetal Es cafetal Y este Bueno pues Está en producción Está en producción Si ya vimos que está en producción Tiene pues diferentes árboles Aparte de eso Pues tiene los mangos Tiene algunos naranjos Tiene lima Ya saben Aquí se da de todo amigos Y bueno Este rancho Pues está a la venta Aquí mi tío ya dice Que ya se va a retirar Es su jubilación Y este Y lo tiene en venta Lo tiene en venta completo O puede ser fraccionado Me dice ¿verdad? Sí Puede ser fraccionado Les voy a dejar aquí El número de De contacto Para que ustedes se comuniquen Y si están interesados Y si están interesados Allá va mi hermana Este Pues se comuniquen Y puedan negociar Están abiertos A una negociación Precios Igual Llamen a los contactos Que les voy a dejar Y este Y pues ahí está Disponible Hermosísimo El rancho El Chorro Este Con dos manantiales Tres Ajá Este Además es un Un rancho Que está conurbado Con el pueblo Exactamente Tiene todos los servicios Internet Luz Agua Este Es un rancho Que en el que se da Pimienta Vanilla Café Cítricos Etcétera Todo lo que está en la zona Todo lo que ustedes quieran sembrar Y principalmente Que de aquí De la entrada Al palacio municipal Son como 15 minutos Caminando Caminando Exactamente Aquí está Aquí está el pueblito Miren Si se dan cuenta La parte Allá La parte alta Pues ya es el pueblo Ya son las casitas De Mazatepec Miren ahí Ahí se puede ver Y este Pues está súper cerca Les digo Este A orilla de carretera El acceso Súper Súper Padre Pues el terreno Está increíble Porque tiene Bastantes Tiene dos cañadas Pero tiene bastantes áreas Este Planas Para Si gustan hacer cabañas Bueno el proyecto Que ustedes quieran hacer aquí Pues ahí está Para servirles Pues con esto me despido amigos Quiero mandar saludos Desafortunadamente Ya no tuve la oportunidad De saludarlos Andaba afuera Pero les mando Muchos saludos Y un abrazo fuerte A la familia Márquez Quintín Que nos ven En Loma Bonita Oaxaca Especialmente A Daniel Márquez A Catalina Quintín Roselín Márquez Monserrat Márquez Fran Rivera Y Samuel Rivera Muchísimas gracias Por vernos Un saludo Y ojalá Y nos podamos ver Pronto